A continuación, Survivor, sonría, es Navidad. Detergente líquido más color 5 litros, 10.99, ahorro 4.26. Detergente en polvo Ultra Clean Fuerza Extrema 5 kilogramos, 4.65, ahorro 1.90. Búscalas también en Super Selectos App y superselectos.com. Super Selectos, tu súper. Para la tos, para el dolor, para la mocosera, para todos los síntomas de la gripe, para la gripe, efectivo. Para la alergia, para la fiebre, para la garganta, para todos los síntomas de la gripe, para la gripe, efectivo. Así de divertida fue la semana aquí en Llévatelo. Los participantes pusieron todo su esfuerzo para ganarse uno de esos premios. Llévatelo, Llévatelo, Llévatelo. Te invitamos a que seas parte del mejor programa, Llévatelo. De lunes a viernes a las 5.30 de la tarde por Canal 2. Y en alta definición por TFS Go. Que compartas toda tu alegría, deseas esta Navidad. Y el año al comenzar, sea de prosperidad, entonando este canto de bandar. ¡Felicidades! Cantemos juntos en esta Navidad. Amorizando con nuestros sueños, deseas la realidad. En esta Navidad. ¡Felicidades! 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 Cantemos juntos en esta Navidad. Amorizando con nuestros sueños, deseas la realidad. ¡Felicidades! En esta Navidad. ¡Felicidades! 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 El siguiente programa es Clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. ¡Felicidades!